¡Suscríbete! Mirelli Barzola obtuvo el título Miss International Beauty entre 22 participantes en Miami. Le preguntamos cómo se siente de haber obtenido la segunda corona internacional. Contentísima de haber traído la linda corona más a Ecuador. Ahora ostenta los títulos de reina internacional de la caña de azúcar y Miss International Beauty. No, bueno, imagínate, es un orgullo para mí enorme. En realidad, bueno, los concursos que he ido no son como Miss Universo, Miss Mundo, que son muchísimas candidatas, más de 80, pero en todo caso yo creo que lo que importa es la experiencia y, bueno, traer la corona. Su visólogo y preparador Marcos Tapia nos cuenta un poco de los pormenores previos al viaje. En la reina de la caña de azúcar había un problema de que tú sabes, ganar una corona internacional y otro concurso y no ganar era como que bajar el nivel, ¿no? Pero en todo caso nos jugamos este concurso y dijimos, vamos a ver qué pasa. Todo se fue rápido realmente, la visa, los diseñadores se portaron espectacular. Esto fue en una semana y mira, resultó todo para el beneficio de ella. Y por supuesto, Mirelli contó con la colaboración de los diseñadores ecuatorianos. Esther de Marín y Carolina Marín, para Atelier Esther, nos contaron un poco del traje de noche que lució nuestra reina. Estamos en tules bordados, sobre eso se bordó, se rebordó, se aplicó, hasta llegar y lograr lo que queríamos. El momento que el diseñador empieza a trabajar con una reina en un centámen de belleza, dejas un poco a lado tus ideas vanguardistas de diseñador y empiezas a trabajar en mucho más personal. Mirelli asegura este no será su último concurso. Espera traer más coronas para el Ecuador. Mucha suerte y felicidades. Gracias.